Venimos trabajando desde septiembre en cursos con la dinámica de taller, muy bien, muy conformes con la asistencia, con la participación del personal del servicio penitenciario. Bueno, venimos trabajando de acuerdo a los objetivos que nos fuimos proponiendo para cada encuentro y que hemos acordado también con el personal del servicio penitenciario, de eso se trata. Y justamente recuérdenos, ¿cuáles son esos objetivos? ¿Cómo surgió la posibilidad de realizar estas capacitaciones? Bueno, este curso de capacitación surge a partir de un convenio firmado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba con el objetivo que siempre mantuvimos desde el observatorio que era articular y vincularnos con los espacios estatales, porque de eso se trata los derechos humanos de exigencias al Estado, municipal, provincial y nacional, en este caso provincial. Entonces surge a partir de esta posibilidad de articular a través de un convenio y de esta capacitación en derechos humanos, tanto para internos del servicio penitenciario número 6 y al personal del servicio penitenciario. Y el objetivo siempre es, bueno, impulsar saberes que sirvan a la vez de herramientas para generar los espacios necesarios o las condiciones necesarias para la efectivización de derechos humanos y además de transformar las relaciones interpersonales en los distintos ámbitos laborales, en este caso donde se desarrollan las relaciones en el servicio penitenciario.